Muy buenas gente, sean bienvenidos. Estamos ahorita nuevamente en Genshin Impact, en otro capítulo, pero en este caso vamos a empezar la misión del Mimitomo, ¿vale? Que vengo atrasado desde ayer porque no pude hacerla, precisamente porque estuvimos en el stream de Sony, ¿vale? De Horizon Zodan, ¿vale? Vaya, verás, según los últimos informes de Gremium, se ha visto muchos Illichs en el campo obstaculizando las rutas comerciales. Ya enviamos muchos meteoros para ese cargo, pero según ellos mismos, entre todos esos Illichs siempre hay uno extraño, dice. Deseamos que ese Illichs extraño podía estar relacionado con estos incidentes. Necesitamos que alguien o capure o al menos expulse ese Illichs extraño. Viajero, ¿te gustaría aceptar? Sí, déjamelo a mí. Gracias, ya marqué la ubicación de tu mapa. En todos estos lugares ha habido ajustamiento de Illichs, así que por favor empieza por ellos. Si lo encuentras, por favor, ten mucho cuidado. Mimi, tomo tuba, papapapipus, upa, sopa. Ah, mira, están hablando con él, la mosca. Ah, la tengo que salvar. Ah, Illichs los ojetes. A tomar por saco todo. La madre de Dilich se los echa todos de volada. Por poco, menos mal que vinieron. ¿Menos mal? ¿Estás bien? Mira, dice. Todos estaban yendo muy bien. ¿Con qué frase me habré equivocado? En cualquier caso, gracias por salarme a tiempo. Parece bastante triste. Bueno, ustedes también vieron lo que acabo de ocurrir, ¿no? Es que es demasiado peligroso que vaya yo solo a hablar con ellos, dice. Pero no dejaré pasar esta oportunidad de comunicarme con los Illichs. Dicho, ¿necesitas ayuda con algo? De ser así, me temo que tendré que posponer la copilación de mi diccionario una vez. Agradecería mucho que alguien pudiera ayudarme a confirmar con precisión de algunos aspectos de mi libro. De verdad, entonces llévame el libro que se volvió mandona. Si te encuentras con alguna barrera lingüística, puedes solucionar buscando la palabra que necesitas. Al menos, en teoría, debería ser así, dice. Es decir, que ni siquiera tú sabes lo que has escrito, LOL. Eso es justo lo que me preguntaría un novato. Si una investigación científica... ¡Ay, déjame leer! Pero bueno, no creo que lo entiendas, aunque intente explicártelo. En fin, muchas gracias por haberme salvado, dice. Si no les importa, podría ir con ustedes a conversar con los Illichs. Bueno, ya que está aquí... Claro, bienvenido al equipo. Si se busca a Illichur, que estén dispuestos a hablar con ella. Descifra sus peticiones y completa sus encargos. Después de completar los encargos de Illichur, te revelarán pistas sobre la hora en la que aparece el Illichur extraño y te ayudarán a marcar la ubicación en la que suele aparecer, dice. Llega al lugar designado a la hora correcta. Encuentra y avienta al Illichur extraño y reclama a tu recompensa. Vale, lugar número uno. Consultar diccionario. Dedicado a mi nieta. Bueno, esto se lo dejo, chicos, por si lo quieren leer. Ya con calma lo leerán y sabrán qué tienen que decir. Si no, pues ya. Se lo voy pasando aquí poquito a poco. Lo voy poniendo para que ustedes lo lean. Y posteriormente, pues ya ustedes vayan sabiendo qué cosas es lo que tienen que hacer. Le ponen pausa al video y ahí ven prácticamente cada uno de los que tienen que decir cada palabra. Vale. Me voy, ¿eh? Vale, gente. Después de haber leído un poquito el diccionario Illichurriano, pues vamos a investigar el primer. Illichur, ¿no? Illichur. Mi mucho mochi, mi secio, mi ta, mi ta mo volata. Tiene hambre. Veamos qué quiere comer. Parece que quiere carne de algún tipo, pero no estoy seguro. ¿Puedes mirar ese manual? Mi ta lava. Mi ta moto lava. Mi ta mo volata. Se refiere al jugo de la carne, pero seguro que ya has adivinado qué significa. Carne deliciosa. Sangrejo. Sería lo primero. Como cimita. Parece que sí le ha gustado. Lo conseguimos. Todo, 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 lata. Dice que él tampoco lo sabe, pero conoce a alguien que sí. Y además hasta nos marcó la ubicación del mapa. Gracias. ¿No quiere hablar? Pues no. Este de aquí. Vale. Oda, ya la, dala. Espera, yo me encargo, dice. Mimi, toma. Uda, no dime. Oja. Mimi, mani, yo. Mimi, mamani. Tata, tata. Tata. Creo que fue como la seda. ¿De qué hablan? Estoy preguntando si necesita ayuda. Al parecer así es. Tata, no, culu, culu. Sí, que mamá, mamá, la mujer. Tita. Dice que quiere que derrotemos a un enemigo muy poderoso. Ya si se volvió a mí. Mimi. Mimi. Ya nos marcó la ubicación del mapa. Ahora cuenta contigo. Tata, bolo. Jugadores de tesoro. Parece que quiere decirnos algo. Tendrá que ver con el hilo. Tata, bolo. Vaya, vaya. Vamos, mochi, mochi. Otro lugar. Si me a mí, mamá. Un tan uno. Un tan uno. Al parecer tiene alguna relación con el tiempo. No olvides consultar el manual. Gracias. Tomo, balo. Balo, tomo. Vale, vale, vale. Que le, balo. Dice investigar. Ok. Según tus investigaciones, averiguaciones, el hilo extraño aparece a esta hora. Un tan uno, dice. Fuera, monito. Se acabó. Bien. Y así terminamos el primer hilo. Vale, chicos. Espero les haya gustado. Vamos a recoger la recompensa nada más. Aquí viene el detalle del evento. Supongo que es la primera. La recogemos. Y con eso terminamos el primer gilichur. Espero les haya gustado, chicos. Yo se vio y me despido. Y nos vemos hasta la próxima. O sea, antes de decirles, muchísimas gracias por haber venido. Nos vemos. Cuídense. Pórtense bien. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.